Hello a todos, sed bienvenidos a un capítulo más de estas islas, de este reino de las islas en el que estamos ya en 62 de tamaño del señorío. Vale, entonces, el tema es que lo que nos queda de invadir es Bizancio, en general, Bizancio, y Italia, está claro, y luego alguna cosita por aquí y tal, pero... No pinta... no emociona, no emociona ahora mismo la situación, o sea, no es que no emociona la situación, es que, tío, meterme en Bizancio, me mata un poco, tío. Estamos con el camino del deber, opinión de vasallos directos, pocas, este lugar nos soluciona un poco alguna guerra o algo. No sé, tío, en cuanto heredamos está todo el mundo enfadado, tío, se han desenfadado. Igual es por la cantidad de tropas que tenemos, ¿eh? Tenemos bastantes tropas. Por cierto, sigue haciéndose la torre de homenaje, yo no sé cuántos años lleva. Y eso que aquí teníamos un super bonus de construcción y tal, ah, lo hemos perdido. Ya decía yo, tío, que se hacía lento. Ya decía yo que se hacía lento, vamos a intentar ya irnos bien con los nobles y tal, vamos a ir a sus movidas. Cagliari es super rico, tío, Dios. Cagliari es super, super rico. Y podemos subirlo más. Tenemos aquí el chantamiento minero de Argentina, nos da 3 al mes. Uh, esto hay que conservarlo, ¿eh? Esto hay que conservarlo, tío. Claro, y el ducado no lo tengo. Vaya F. Pero bueno, podemos ir haciendo aquí algo, ¿no? Voy a estas cositas. Y voy a que ganamos pasta y tal. Vale, eh... Entonces el tema, probablemente en este capítulo vamos a intentar invadir Italia, por pillar lo que nos queda. Yo lo veo más o menos bien. No sé si tenemos algún aliado o algo que podamos buscar. Pero sería lo suyo. Voy a esperar, eso sí, a que salte la turba campesina. Que en teoría en 4 meses, pues nos dicen que it's over. Y bueno, si se levantan los de la libertad y tal. Joder, este cabrón se ha expandido muchísimo por Irlanda. Eso no me mola. Pero bueno, como he dicho, ya independizaremos territorios y hay que hacerlo, ¿eh? O sea, no nos vamos a rayar nada. En absoluto. El tema es eso, que nos quedan... A ver, Asia Bote pronto... Nos queda, por ejemplo... A ver, en Croacia, por ejemplo, había algo... No, en Croacia no. En Croacia está muy al sur, pero... Por aquí, por Cefalonia, tío. ¿Sabéis? Islas del Egeo, yo creo que las necesitamos todo. Salvo este de aquí, probablemente. Pero en plan... Pero en plan, probablemente la guerra más clara es esta. Aquí necesitamos, yo creo, todas estas islas. Luego necesitamos también Creta. Necesitamos también Chipre. Que no sé ni si aparece. Pero es que tiene una... No sé, están muy chetados. El tema, para aclarar esto, habríamos de ser ilustres. Y ahí están los de la libertad, que vuelven a la carga. Se habían quedado tranquilitos un tiempo. Igual un regalito haría algo. Difícilmente, la verdad. Pero bueno, es lo que digo. Casi prefiero pegarme un capítulo así de tranquis. De tranquis. Lidiando con rebeldes y tal. Y luego ya... Sair disparados y reventar a Bizantia en un par de guerras. O lo que consideremos, ¿sabéis? En plan, creo que es preferible. Vale, aquí están los... Rebeldes. Espero que sean solos estos. Y bueno, como digo. Que se levantan los de la facción de la libertad. Pues oye, ya iremos a por ellos. Es que... Lo que... Lo que tengo claro. Yo, chicos. En cualquier caso. Es que... Mira. Tampoco... Puede uno estar ahí pendiente al 100% de... De todo, tío. Si quiere divertirse un poco, ¿no? Y solvemos. Y aquí esto es bastante claro. Claro, tal. O sea, este nos da bastante paso también. Yo sé que no hemos hecho aquí al final... La mejora de la torre del homenaje. La haremos en cuanto termine la de Holmwick, ¿vale? Si la torre del homenaje, al fin y al cabo... Son un montón de... De hombres extras, ¿sabes? Bueno, no son muchísimos. Pero bueno, al menos... Defensivamente es mucho mejor edificio. Y podremos hacer todos estos edificios. La pena es lo que digo, tío. Que no hemos... Ahí está. Ahí está la facción de la libertad. Y ahora... Los independentistas, ¿o qué? Vale. Yo a ti te daría algo. Se le caemos muy mal. Vale. Van a ser una barbaridad de gente. Seguramente, seguramente. ¿Quién es el líder? Tienen 14.000 hombres. Fíjate. El líder está aquí. Vale. Tengo aliados. Mira. Este que nos aporta. 1.000 hombres. No está mal. Vale. ¿Y miembros de la dinastía? ¿Hay alguien potente? ¿Un duque? ¿Un Jarl? Dios, vaya mierda. ¿Rey de la Rus Blanca es de nuestra dinastía? Sigurd. ¿Esta es nuestra dinastía? Creo que sí. Creo que sí que es nuestra dinastía. Igual sacamos de coña el logro de las piedras en esta campaña. Sería muy divertido. Sería muy bien. Vale, pues vamos a golpear con dureza a esta gente. Tengo alguna islita cerca. Mi capital, ¿no? Vale. A ver dónde tengo los hombres de asedio. Y si bien nuestros aliados bien, pero en principio no vamos a contar con ellos. Solo estoy levantando estos ejércitos. Lo que pasa es que tardan un tiempo. A ver dónde tengo los onagros. Están aquí. Vale. Esperamos primero defensivamente. Ellos deberían comer... Ellos deberían tragar. No sé qué me van a ir a asediar. Pero de primera sí ellos deberían tragar. Igual me vienen a asediar algo por aquí. O igual juntan todo... Ah, digo, porque batalla defensiva aquí en Holmwick es buena para nosotros. Vale, bien, refuerzos. Vamos a esperar de momento un poco. O sea, yo tengo claro que si asediabamos esto y le capturamos, sube un montonazo el... El Warscore para nosotros. En principio tenemos ya más hombres que ellos. Vale, mira, más opinión de los consejeros. Por puestos de poder, me gusta. Y aún así con este no podemos. No voy a cambiarlo. A ver. A ver dónde van, tío. Igual me vienen a asediar por aquí, como digo. No me estresa mucho. Tenemos dinero de momento. Vale, ahí vienen. Vale. Vale, a ver si les podemos pillar recién desembarcados. Ganamos. Bastante holgadamente, creo. A ver. Le hemos matado 3.000 hombres. Lleos a nosotros unos 700. Nice. Vale, aquí tengo a los hombres de... Al ejército de asedio. Vamos a mandarlo aquí. Y estos de momento que se queden aquí defendiendo. Podríamos sacar más hombres de armas probablemente, ¿no? Estos vamos a reforzarlos. Vamos a reforzarlos. Y los zonagros podríamos reforzarlos un poco también. Pero de momento no lo voy a hacer. A ver. Una vacante de mariscal. Eh... Bastu. Es que vamos súper mal, tío. Es increíble. Esto lo asediamos en... Siete meses. Seis meses. Sigue siendo mucho. Pero bueno, ahí vienen 5.000 hombres. Igual me vienen a combatir aquí. No. Parece que se van. Parece que pasan de largo. A ver. En algún sitio me asediarán, ¿no? Me asediarán en Uppsala o donde... Eh... Donde les plazca, ¿no? Realmente. Fijaros la cantidad de tropas que están juntando aquí. Una batalla defensiva como la que acabamos de hacer sería la clave. Dos meses esto. En cuanto terminemos este asedio nos vamos a... Vamos a volver con las tropas allí. Igual me atacan. De hecho, sí. What the fuck. No he entendido muy bien cómo han... Por qué han venido por allí y cómo han venido y tal. Pero bueno. Vamos a retirarnos. Sakuna de mercenarios. Buscarles del mar. 600 ducados. Son caros que te cagas, tío. Guardia al despertar. Banda galerica de Doombar. No, no os quedéis aquí, coño. Aquí ya recuperaros. Dime que no nos pillan. Me cago en la puta. Porque se han quedado ahí y no se han retirado más lejos. Si yo le había dicho que se retiraran a otro lugar. Mierda, tío. Ahí nos han destrozado un mogollón de tropas. Me cago en la puta de oros. Dios, qué rabia me da cuando pasan estas cosas. No voy a reforzar los sonagros. Necesitamos refuerzos. Tal cual está la cosa. Podríamos buscar alguna alianza más, seguramente. Voy a dejar desprotegido esto. Para baitearles. Vamos a intentar conseguir alguna alianza más. Rutenia. Estos nos van a meter en sus garras y no van a venir aquí. Estos igual. Estos están tranquilos. Vyarmia. Vyarmia. Y tú. Estos igual. Estos vendrían. Yo creo. Vale, se ha terminado el edificio. Grandiosa noticia. Podríamos hacer más mejoras. Que obviamente no vamos a hacer ahora mismo que estamos en guerra, ¿no? Control del condado abajo en Siracusa. Igual me lo han asediado. ¿Puedo subirlo? Si no está asediado. Ahí está Siracusa. Diez años. Vaya por Dios. Es que es bastante malo ese tío, ¿eh? Vale. Vamos a llamar a estos aliados. Vale. De momento no nos sube mucho el Warscore, tío. La putada es que si se alarga la guerra, renovar a los mercenarios es un poco una putada. No sé qué están haciendo muy bien por ahí. Igual se están matando. Bueno, me han asediado alguna cosilla. Esto es Suecia. Es Suecia invadiendo a mi rebelión, ¿no? Aquí tengo Nagros. ¿Y aquí qué tenemos? Es que me gustaría reforzar los Zonagros. Vamos a intentar asediar esto. Vale, ya somos ilustres. Eso está brutal. Rescate. No, de momento no vamos a aceptar nada. Más miembros de la dinastía. Este me aporta unos 1500 hombres. Podemos traerlo. Y el duque de Champaña. Unos 800. Este que es este tranquilo. Vale. Se ha muerto nuestro mariscal contra todo pronóstico. Este hombre nos odiaba. Así que da bastante igual. Vale. A ver si podemos completar este asedio. Por Dios. Cinco meses. Lástima porque habíamos abierto brecha antes. Y bueno. Si podemos asediar un poco todo esto. Aquí no estamos bien de suministros. O sea. Vale. Estoy pendiente de que no asedien mi capital. Y de que no me... Y de que según como me desembarquen... Vale. Ahí vienen, eh. Ahí viene la horda. A ver si nos da tiempo a terminar esto. Por Dios. 50 días. No va a dar tiempo. Me van a atacar. Me van a atacar. Vale. Aquí tenemos refuerzos. Ojalá terminase el asedio ya, tío. Para no comernos el malus defensivo. Vienen con todo, eh. 30 días. Vamos a aguantar hasta el final. Con el honor de servir. Más contribución de impuestos y de la leva de los vasallos. Perfecto. Me atacan. What? Me atacan aquí con nada. Perfecto. Y hemos tomado cautivos a gente importante. Ok. Ahora habría que intentar ganar alguna batalla. Estamos súper bien de... De puntuación militar. Probablemente vayan a mi capital, ¿no? A ver dónde van. Parece que van pasando hambre. Igual nos hemos dejado... Pensáis que nos hemos dejado muchos puntos de prestigio. O de renombre. En esta... En esta... Vale. Estamos igualados. Pero tenemos... Tenemos peor de... Comandante. No puedo poner este. Nada, vamos a intentarlo. Ganamos. Ganamos, ganamos. Esos iban sin comida. Ahí. No paran de reforzar, tío. Espero ganar. Vale, si ganamos esta batalla creo que se acabó la guerra. Sí. Sí, 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 sí. Let's go. Uf. 100%. A tomar por el culo a la cárcel todos, hijos de puta. Disolvemos y ahora gozaremos de unos buenos años de paz, tío. Buah, ahora nos va a subir un montonazo el límite de tropas. Qué locura, tío. Let's fucking go. Vale. Vamos a subir esto. Ahora sí que me la juego. Y vamos a hacer más edificios por aquí. Más murallas. Vaya que sí. No voy a liberar a nadie. Vamos, estéis borrachos. Si os pensáis que voy a liberar a alguien. Probablemente a bien que no fuera un... A bien que no fuera un... Uno que tenga un título nobiliario podríamos sacarle. Pero en general es que paso muy fuerte. Vale, esta señora está mayor. Sería asesinable. Pero como somos con pasivos, pues no se podría. Podríamos hacerle guerra por algún ducado o traviesillo. En plan... Es que quiero ver exactamente... En plan aquí que nos falta... O sea, es... Veslo, el... Son estos... O sea, estos tres ducados seguro. Pero es que aquí esto... Buzorum. Hacerle una guerra por un condado o... Condado de... Ahora voy a buscarla aquí, ¿sabes? Vamos a regenerar las tropas y cuando lo busquemos le atacamos, tío. Porque es que... Ahora mismo me pego un tiro. Así que hay que encontrarlo y luego volverlo a buscar. Mira, paso, tío. Paso, paso, paso. Siracusa puede ser muy buena provincia también. No sé si lo hemos convertido. No, religiosamente no está convertido. No puedo poner a alguien mejor y que le caigamos bien. Como este... Amable caballero. Vale, ganamos pasta, tío. 12.000 hombres. Vamos a tener 15.000 hombres. Vamos a estar ahí, ahí con el... Con Bizancio. Me gustaría ir con algo más de... De tropas y eso, pero... 62 de límite. Vamos a hacer la guerra por un condado. Ah, claro, los mercenarios. No los voy a volver a pagar. No. O sea que realmente no tenemos tantas tropas. Vale, vale, cierto. Bueno, los mercenarios son unos 2.000. Creo. O sea, tampoco es la locura absoluta. Vale, vamos a ir mejorando un poquito nuestros territorios, tío. Bueno, ya que podemos, gracias a nuestra tecnología, señalismo en 29 años. Hombre, lo llegaremos a ver. Eso está bien, tío. Está muy cheto. Entonces, somos de la dinastía Seaboard y este también. La Rus Blanca. Son de toda religión y tal. Así que no sé si hacen piedras de estas, ¿sabéis? Niños sin tutores. Y esta se puede casar. Con todo. Me hace mucha gracia eso, pero bueno. No le vamos a hacer el feo a nadie, ¿no? Sidguna. Aquí habría que hacer el castillo, ¿no? Que son 550. Casi podríamos intentar tirar por arquitecto y tal. No sé cuánto nos queda para terminar este camino, administrador. A ver qué nos daba. Administración, opinión de vasallos. Pero después podemos tirar por esto, tío. O sea, no nos queda demasiado para terminarlo. Y es decente el tío en administración. Vamos a llamar a la guerra. Y como digo, no le hacemos el feo. Obviamente podríamos hacer rescates y tener más pasta, pero mira. O hacer asaltos. Si me han ido ya los mercenarios. A ver que se vayan. En cuántas tropas nos quedamos. Obviamente si los baseos fueran leales, pues otro gallo cantaría, ¿no? Pero quizá con el tiempo, ¿no? Es el tema. Están en guerra. Defendiendo contra el déspota de Serbia. En una guerra contra la tiranía. Vamos a aprovechar a atacar, tío. Metemos a todos los aliados y rezamos. A ver, esto se llama Búthrotum. Es que tela para encontrar esto, ¿sabes? Que haciendo click no puedo. Eh, condado de Búthrotum. Míralo. Helo ahí. Vamos a darle. Me va a gastar aquí el prestigio. Me la suda. No lo queremos para otra cosa. El de todo no, porque está en una guerra. No creo que venga de primeras. Pero aunque venga el resto. Bueno, en realidad es que en este capítulo quería ir a por lo de Italia, pero bueno. Si vamos dando caña a Bizancio, está bien, ¿no? O sea, aprovechando que está... Joder. Órdenes militares y mercenarios, tío. Y yo de eso no tengo nada. Oh. O sí que tengo algo. Tenemos unos pedazos de homes vikingos. Que por fin nos van a servir. Vale, pues... Entiendo que la idea más o menos es desembarcarlo todo. Solo queremos ese condado en esta guerra. Debería... Deberían ser simpáticos nuestros amigos de Bizancio y dejarnos, quedárnoslo, ¿no? Pero veremos si se portan, ¿no? En cualquier caso, lo que digo, hacerle bajas es muy nice. Estamos en guerra. Eh, podríamos ir yendo entre que vienen los homes vikingos. Vamos a esperar un poco. A ver si se hace algún edificio más. Esto es torres de la muralla que nos da impuestos y nivel de fortaleza. Me encanta tener nivel de fortaleza, tío. Es que tengo una supervivencia. Más cuando es una posición así tan difícil de defender como la que tenemos. Bueno, así vamos sacando cositas de estas. Tiempo de construcción de los edificios. Antes de hacer más. Y podemos ahorrar el dinero. Vale. Pues vamos allá. ¿Dónde están mis sonagros? Vale. Los sonagros van a liderar el asalto. Los homes vikingos que se pongan aquí. Estos humildes caballeros que se pongan aquí. Y estos y estos. Que se pongan de momento aquí. No, no me convence mucho ahí. Pero bueno, es que tenemos... Aquí hay problemas de... De... Una concubina que vamos a aceptar. Me parece bien. Hay problemas de suministros. Así que hay que ir con excesivo cuidado. Vamos a estar así más o menos. Diréis, pues ya para lo que estaba es pillar el ducado. ¿No? Pero es que yo que sé. Joder. Tenemos los sonagros al máximo, tío. Y aún así no podemos asediar más rápido esto. Qué locura. Los niveles de fortaleza están ya bastante altos. Es lo que tiene estar tecnológicamente por detrás. Y no tenemos mangoneles, obviamente. Igual estaría bien también sacar los mangoneles. No lo niego. Ya lo sacaremos todo. Quiero decir, a su debido tiempo. Al con que caiga esto debería subirnos bastante el warscore. Los han saqueado man, hijos de puta. Hijos de maladre. ¿Puedo poner un tío mejor? Es que no hay gente mejor realmente. 75% de opinión, tío. Siren Siracusa o qué. Siren Siracusa ya levantaremos eso. Vale, de momento no veo bizantinos en la costa. 20.000 hombres. Nosotros tenemos una barbaridad de hombres también, ¿eh? Lo hay que intentar después de esta guerra sacar bastante prestigio. De cara a meterle más guerras. Y eso nos faltaría Cefalópolis. Como condado independiente. Y ya luego Ducados. Ducados, Ducados, Ducados. Vale, si sube ahora bastante el warscore. Estamos al 1%. La verdad que no dice mucho de cómo va la guerra. Que tampoco es que vaya de ninguna manera. Quiero decir 15%. Vale, pues... ¿Qué decir, tío? A ver, lo bueno es que ahora el warscore debería ir a nuestro favor. Vale, otro hijo. Vale, en Calé termina el complejo este de tejedores de redes. A ver, yo creo que si me atacan somos capaces de ganar cualquier batalla. Obviamente sería mejor combatir defensivamente. Aquí en montaña, por ejemplo, sería la polla. Si me atacan aquí sería un aliado. Eso está claro. Pero bueno, si nos vamos quedando los condados importantes... Es que al menos ya nos quitamos esa parte. Que son como las guerras más pereza. En plan, de que realmente no vamos a sacar demasiada cosa de esa guerra. Amnistía para conversiones falsas. No con Ajapen. Vale, 30%, tío. Pues habría que ir moviéndose. Vamos aquí, por ejemplo. Ahora ellos deberían venir a defenderlo. Quiero ir poco a poco por eso. Por si me cazan. Tener las tropas más o menos juntas. O sea, no me fío un pelo de pelear con estos cabrones. Más siendo que le están dando una paliza teóricamente a Serbia. Lo cual da pena. Pues igual deberíamos hacer algún asedio más paralelamente. Por ejemplo, Cefalonia. Y aquí estamos pasando hambre. Podríamos llamar al Detoldo ahora. Es que si realmente no habilitamos mucho a Bizancio con esta guerra. No merece la pena haberse gastado tantos puntos, ¿no? Vale, estamos con dos asedios a la vez. Vamos a tener paciencia. Aquí puedo cruzar. Es un poco arriesgado ese asedio ya. Es que parece que están chetados, ¿no? O sea, yo veo las fortalezas que tienen. Sillas arqueadas. Esto creo que es tribal. ¿No? Oye, pensará que sí. Sillas arqueadas. Ahí está. Pueden reclutar jinetes acorazados. Estamos en el límite de hombres de armas, así que nos da un poco igual. Quizá podríamos cambiar alguno. En plan, tenemos... Tenemos realmente los baratos. Y eso está mal, ¿no? En plan, podríamos tener todo... ¿Cómo se llaman estos? Varegos. No tenemos ni uno, la verdad. Pero bueno, ahora que vamos a ir siendo más ricos, en teoría. Que vamos a ir siendo poco a poco más ricos. Pues mira. Vale, ahí hay bizantinos. 20.000 bizantinos pasando, hombre. A ver dónde van. A ver dónde van. Vamos a estar pendientes, atentos. Estamos al 51%. Aquí van, obviamente. Obviamente van aquí. Obviamente van aquí. El asedio más arriesgado que estábamos haciendo. Y no tengo forma de evitarlo. Van a aniquilar. Están en deuda. Están en deuda. Nice. Me gusta. Me gusta. Vale. Vamos a intentar retirarnos en la medida de lo posible, pero... Es que como que iban muy lejos, tío. Por eso no he huido antes. Ya sabemos dónde están. Al menos. Tenemos que reforzar rápido. Voy a ir creando aquí lo que podamos. Vale. Probablemente me quieran desembarcar aquí. Tenemos que reforzar rápido con todo. El Warscore nos está subiendo a nosotros. Y ellos están en deuda. Qué bueno, tío. Qué bueno. Han terminado ya con Serbia. No. Pero que tengan aquí las tropas, igual es bueno para que esta guerra sea larga. Pero idealmente le saldrían más guerras. Ahí está. Digo, porque mis hombres de armas aquí se tendrían que regenerar. Cinco meses. Bueno, poco a poco. Vale. Aquí es lo que queríamos. Ir sacando descuentos de edificios. Aunque no sean muy importantes de momento. Pero ya lo serán. Vale. No veo bizantinos en la costa. El Warscore sigue subiendo. Gobernante vecino gana la guerra. Una guerra sobre Irlanda. Ok. Ahí están los bizantinos. Diecisiete mil hombres pasando hambre. Me encanta. Me está haciendo feliz ver esto. Sí. Ese ejército es su stack completo. No tiene más. Si tenemos cuidado. Y lo tenemos controlado. Deberíamos estar bien. Neopatria. Tío, hay nombres muy bonitos. Mira, aquí mil hombres ya. Vale. El tema es que tengo que jugar con un asedio que pueda defender rápidamente. No como este de aquí de acá ya. Que eso ha sido un poco cagado. La verdad. Vale. Se nos ha fugado un pavo. Ah, podemos comerciar con un tío que nos está saltando. Casi lo prefiero. Y aquí nos atacan unos pavos. Vale, ahí vienen los bizantinos. Once mil hombres. No me lo creo, tío. Que se les haya muerto tanta gente. No. No, no, no. Ya no tienen los mercenarios. Me han desembarcado probablemente. Así que atención. Vamos a embarcar con estos. Y vamos a venir por aquí. Y a ver que podemos ir a asediar. Vale. Ahí están los bizantinos. Me han desembarcado. Voy a por ellos. Están pasando un hambre que alucinas. Ya hemos terminado los asedios. Y aquí no van a conseguir comida. Este hombre que está encarcelado es mi heredero. 200 de oro por un puto rescate. No me jodas. Vale. Lo juntan todo. Esta batalla puede ser muy clave. ¿Cuánto me dura el modificador del desembarco? ¿Dónde lo puedo ver? 16 días. A ver cuánto le queda. 9 días. Y aquí llega en él... En 14 días. Vamos para allá. Dime que no termina el asedio justo. Venga, por favor. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Dadle caña a esos bizantinos. Let's go. Coño. Qué bien. Let's go. Se han quedado con 4.000 hombres. Tío. Ojalá alargarle la guerra. Para que tuviera alguna rebelión. Podríamos hacerlo, tío. ¿Hay algún problema por qué alarguemos la guerra? A ver si desea alguna rebelión, tío. Con 4.000 hombres tiene que tenerla. ¿What? ¿Es esto? Se ha independizado esto. Ok. Lástima que nos sigan en más guerras. O concedemos esto ya. Vamos a concederlo porque creo que nos podemos poner más fuertes. A ver. Dos años para aumentar eso. A este le quedan 20 añazos. Flipas. Vamos a ir convirtiendo eso. Y a Italia cuando le podemos pegar. 8.000 hombres tienen. Italia es un poco lo mismo, tío. Una piedra rúnica. Ahí mismo. Vale. No tenemos una barbaridad de pasto. Pero bueno. Vamos a aumentar esto también. Bueno. Sí, o sea. El tiempo que vaya haciéndose mal de tiempo tampoco pasa nada. No, o sea. Realmente. No hay problema. Borgoña es católico y francés. Vale. Entonces nos queda. Cefalonia. ¿No? Sí. Cefalonia. Egeo. Vale. Estamos en 71. Ahora aquí. Vale. 100% hay que independizar. Irlanda va a haber que independizar luego algo. Sí. Irlanda y probablemente lo de Suecia también. Pero bueno. Cuando tengamos todos los territorios ya damos las independencias que haga falta. Y no nos rayamos en absoluto. Pero sí. O sea. Era una teoría de que podría pasar. Y ahora ya está confirmadísimo que tenemos que dar independencias. ¿Eres asesinable? No, tío. Y la tregua hasta cuando dura. Hasta el 66. La siguiente guerra yo lo haría por algo un poco más tocho, tío. Es que realmente hay pocas cosas tochas de las que necesitemos quitarles. Se escapan de mis celdas. Deben estar tan petadas de gente. Que se escapan. Pero mira, por ejemplo, este. Le decimos que se convierta. Ah, vale. Que no es mío este cabrón. En general. Se ve que lo suyo es aceptar las... Las... Las que te mandan, ¿no? Porque te las mandan cuando tienen todo el digno disponible. Mira con los ganeses. Nos podemos casar. Va, 17 meses a esos. Elección activa. Que aquí está nuestro hijo, ¿no? Mi hijo y heredero jugable. Que hay que pagarle el rescate, por cierto. Que no sé qué polla está haciendo con su vida. También. Honestamente, pero bueno. Uh, poeta nice. Vale. Menorca. Sidguna. Esto había que mejorarlo. 522. Vale, pues... Te vamos a pegar. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, ya terminamos con Italia. Ahí se están regenerando. No, es igual haberle alargado la guerra. No hubiera sido lo suyo. Para que petasen un poco los bizantinos. Pero no lo sé si lo conseguiremos. A ver, ¿dónde están los onagars? Hay que sacar más hombres de armas, tío. A ver si nos sale pronto alguna tecnología o algo que nos dé más. Está... No sé dónde está. Ya la buscaremos. Hay por ahí alguna. Eso está claro. Aquí están los onagars. Vamos para allá. Y este, este y este. Vamos a prepararnos con su palito principal. Donde sea que vayan. En este caso, pues aquí. 7000. Creo que han pillado mercenarios. Bastante seguro. Vale, campesinos. Muchas guerras ofensivas declaradas. Tampoco tantas, ¿no? No, yo juraría que no hemos declarado tampoco mucha guerra campesina. Vaya locura el esperar a que salgan las tropas, ¿eh? Vale, casaros. Espero no tener que llamar a nadie en esta guerra. Lo digo, por guardarnos el prestigio para otra guerra gorda. Ey, ¿y los onagros? No los había mandado yo... Ah, vale. Vale, pues a ver si podemos... Realmente... Mierda. Bueno, justo lo que quería evitar. Ay... Bueno, no pasa nada. Bueno, me lo han aniquilado. Tomar por culo. Bueno, aquí pillamos la velocidad de construcción. Parece brutal. Vale, el tema es que a estos no sé si les ganamos. Bueno, aquí que es defensiva y tal, sí. Yo creo que sí. Quiero pensar que sí. Estamos recién desembarcados, pero esto se nos tendría que ir en breve. Uf, 18 días y la batalla es en... 10 días. Mierda. No escapamos. Qué putadón. Qué putadón. Vamos a ver que te llaman aliados por jugar esto mal. Ah, puta mierda. Nada, me he confiado, chicos. Me he confiado. Me he confiado y lo he jugado mal. Nada, mi culpa. Totalmente. Tenemos que farmear prestigio, como sea hacer invasiones o... O algo. Ahora vamos a esperar a nuestros aliados mientras nos recuperamos, pero claramente nos han partido la cara. Tiene el doble de tropas que nosotros ahora mismo. Y estos, en teoría, en 50 días se han regenerado. Igual me van a atacar, eh. Cuidado. Bueno, va lento el asedio al menos, ¿no? O sea, alguna buena noticia teníamos que tener. Y van a ser campesinos, creo. Bueno, que vayan saliendo las tropas poco a poco. Paciencia. Vamos a esperar a nuestros aliados. Tienen que terminar ellos este asedio. Qué cagada, tío. Pero nada, lo he jugado muy mal. Yo por mi parte. Nadie los campesinos, pues ya veremos qué les hacemos. Y habrá que farmear prestigio, eh. Vamos a ver también qué hacemos por ahí. Es que quería esperar a que se nos fuera el bonus de desembarque. Y digo, tío, no me atacarán, ¿sabes? En plan, se mira antes, pero flipas. A ver, ¿dónde están estos perros? 330 hombres. Aquí, vale. Pues... Ya iremos a matarlos. Vale, 3.400. Obviamente atacar ahí hubiera sido la polla. Voy a esperar a que inicie algún otro asedio. Caen a Carliari, por ejemplo. Eso es. Y atacamos ahí. A ver cuánto se metan del todo. Los campesinos, pues también lidiaremos con ellos, ¿no? Pero... De momento, patience. Si podemos temear el capítulo en una nota alta. Regalando una batalla o algo. Regalando la guerra. Sería lo suyo, ¿no? Igual me he pasado llamando aliados, también os digo. No hacía falta tanta gente si nos regeneramos y tal, pero... Más vale prevenir que curar. No refuerzo. Da la batalla tan perdida que no refuerza, tío. Vale, este primero es el de los zonagros. Vale, easy, chavales. No hemos estado en duda en ningún momento. Vamos a mandar estos... Joder, los rebeldes, ¿hola? Están bobos. Se ponen fuertes, ¿no? Si pierden... Si ganan algo o qué. ¿A dónde coño se van? No sé dónde se han ido. Preveíamos perseguirles. ¿De coño? A míralos. ¿Dónde van? What? A ver, vamos a ver dónde van. Y les... Los aplastamos. Igualad esa batalla al final. O sea, entiendo que los rebeldes, si toman algo, ganan más tropas. Esa es la gracia. No sé dónde coño se han metido. ¿Dónde se han ido, tío? Estoy flipando. Vamos a ver si los vemos por algún lado, pero... Dios. Dios mío. Tío, esta guerra como que salió mogollón de repente, ¿no? Tío, ni zorra. ¿De dónde coño están los rebeldes? Míralos. En la capi. Vale. Espero ganarles, tío. Debían tardar 800 millones de años en asediar mi capital. El rey Yan forma una nueva alianza con el reino de Borgoña. Ojo, eh. Aquí nos van a empezar a traer tropas. Y vamos a flipar. Al final habré hecho bien entraer tanta gente, ya veréis. Vamos a esperar a que se nos vea aquí lo del desembarque en 20 días. A ver si les aniquilamos ahí, con suerte. Ay, aquí no estamos liberando el asedio, mierda. My bad. Vale, 100% con los rebeldes. De puta madre. Y vamos a traer las tropas a Italia que buena falta nos hacen. Ni que sea ayudar en estos asedios. Sí, porque es que no... No les conseguimos matar muy fuerte, tío. Sí, 6.000 hombres tiene ahí nada más y nada menos. Centralización. Crece más rápido el desarrollo en la capital. Deberíamos atacar aquí, pero es que... Me gustaría terminar este asedio. De liberar este asedio. Que se está avanzando súper rápido. Nada, vamos a dejarlo. Y aquí debería haber batalla, creo. No. O sí. Igual se van a mi capital o yo qué sé, tío. Les paramos. Vale. Not bad. Joder. Es súper dura. Más dura la guerra contra Italia que contra los bizantinos. A ver, también he jugado con más cabeza, yo creo, la de Italia. Pero en fin. Sirco jugando con cabeza. Tío, pues es que no... O sea, sacan tropas de la nada, tío. No sé. Han pillado una orden militar, ¿no? Vale, ahí les van a atacar. Espero que ganen nuestros aliados. Creo que no ganan. Creo que no ganan. Pero igual, no voy a levantar... Sí, sí que ganan. Sí que ganan. Sí que ganan. Nice. Y estos se suicidan ahí. Uf, súper justa esa batalla, ¿eh? De todos modos. Vale, otro don. Del locos. Por cierto, hablando de recaudar impuestos y esas cosas. Tema del control. Hay que ir subiéndolo. Vale. Terminé el asedio también. Bien. Siguen teniendo 3.000 hombres. O sea, alucinante. 20% estamos. Qué fuerte. Vale, vamos a intentar partirles, ¿no? Y ahora que ese día su capital tiene pinta. Y si en él tiene pinta, vamos a tener que a su capital. Oye, que si capturamos al rey. De hecho, tenemos como bonus con los asaltos y los ased... Bueno, los asaltos, claro. No es lo mismo realmente. Venga, llegad por Dios. Vale. Que si no, nos matan muchísita gente. Vale. 33%. Vamos a dividir esto por la mitad. Vale. Si no fuera por las baterías y tal, supongo que el wardscore estaría bastante, bastante bien. Mi basella ha creado una rama KDT. A ver, este cabrón va tan fuerte. Ah, ya le daremos independencia a Dublín. O sea, es que me trae sin cuidado. Me van a asediar aquí. Vamos con este ejército. Y con estos, pues podemos ir empezando el asedio de Génova. Tiene pinta de que hay que hacerlo. Y aquí perderíamos alucinas. Vale. Puedo ir haciendo algo por aquí. Ya que son eternos las construcciones. Tienen algo más de tropas. Nada, eh. Que no terminamos de matar a su stack. Igual van a defender. Ojalá pillemos embarcando. Porque se tarda bastante en embarcar. Reino de Laponia. Ojo. Ojo, ojo, ojo. El Reino de Laponia, que está fuerte de repente. Rebelión. Otra de vosotros. Son dos, tíos. Que estaban lo suficiente fuertes como para joder este pavo. La duquesa de las islas, flipas. Alucinas, tío. Está súper fuerte esa, tío. Esa va a ser duro independizarla o algo. Porque... Bueno, no sé ni si es de mi familia. Pero... No sé, claramente está enfadada. Este debería ponerse contentillo ahora. Vale, pues... Vosotros aquí. Como he hecho, podríamos meterlos aquí. Ya que tenemos los sonagros. Vale, pues... Herraduras... Bueno, es que tenemos trece, ¿no? De investigación. Este tío es bastante mejor. Y estos los vamos a sacar. A ver si capturamos a alguien importante. Sí, sí. Tú haces alianzas. Pero si ya no te voy a atacar más. Si es que... ¿Qué más te da, tío? Cedenos, Córcega. Y nos quedamos de tranquis. Es que no hay... No hay nada más que hacer. Vale, pues yo creo que en... Dos, tres capítulos... Terminaremos la serie. Sigamos a... A Ducado Tocho por guerra. Ostras, lo que están juntando aquí, ¿no? Bueno, porque son algunos perros. Y digo... ¿Cómo pueden ser algunos perros? Si no... No hay perros cerca. Son ejércitos. O sea, es un ejército hecho y derecho, además. No es que... No, que... Qué curioso. Vale, si la capital nos da puntuación suficiente. Con un 20% aceleraría bastante las cosas. Ojalá nos dé más, ¿no? Capturemos a alguien. Pero, joder, la duquesa esta, tío... Va muy loca. Va absolutamente loca. Y encima nos está jodiendo un montón el tamaño de la posesión. Ya sabéis. O sea, que de algún modo... Pues... Habrá que decirle... Relájate unos tonitos, hija. Mirad la cantidad de tropas que nos ha juntado Italia, tío. Nos ha metido más de 20k, ¿eh? O sea, esta guerra... Ha sido más chunga que la de Bizancio. Os lo juro, tío. Qué bestia. En fin. Vamos a disolver los ejércitos. Y terminaremos por ahí. Vamos a convertir todo esto en nuestra cultura también. De hecho, es que estamos sorprendentemente bien de territorios. Blandia me gustaría conservarlo, pero es como... Egoístamente, ¿sabéis? Pero bueno. Disolvemos. También podríamos haber hecho usuarios con los vikingos, creo. Spoleto. Mira, se han ganado con Italia, tío. Qué bien. Y Bizancio no termina de petar. Ya digo, una guerra guay, en mi opinión, en el siguiente capítulo, sería por un ducado de estos. Bueno, o sea, cefalonia estaría claro que estaría bien. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero por quitárnoslo. A ver, podríamos quitarnos cefalonia... Van a ser tres guerras, cuatro guerras, probablemente. O sea, una por cefalonia, otra por este ducado, otra por este ducado y otra por este ducado. Pero bueno, todo es ponerse, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.